Tengo amigo rancho fuerte, tengo una guainita dulce como miel de camata Cargo plata en el capincho, motos de teque un rayo, preparado en lodo libre pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta, no preciso de fallece para hacerme bien a más De llapa tengo guitarra, con mil pájaros cautivo y cordión en gualita Que solo le falta hablar, aquí en Punta Calla está ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está Si lo ataca la perrada, si lo apura el avispero, vengase pa' este lugar Que no hay pago en todo el mundo, pa' curar dolor y pena, como Punta Calla está Gloria a ser santafesino, tape duro de alma fuerte, que no se sabe doblar Mano franca, voz amiga, mate alero, asado y trago Venga, cumpa, está en su pago, aquí en Punta Calla está ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere, aquí en Punta Calla está ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¡Gracias! ¡Gracias!